Nos dice Juan Molina, oye, disculpa mi ignorancia, ¿qué es el router o qué función hace? Que es un poquito lo que hemos comentado antes, esa bolita verde que estamos ahí, los que estamos viendo aquí en directo, y es, bueno, pues es un elemento que ha puesto Elías, por los que no estéis viendo el vídeo, pues ha puesto Elías entre diferentes procesos, ¿no? Pues explica otra vez un poco así, de forma rápida, qué es este router, si quieres para Juan Molina. Bueno, pues es un enrutador, aunque podríamos llamarlo simplemente un duplicador, porque al final lo que hace es separar el flujo, por ejemplo, en el caso de abajo yo pongo un filtro que digo, hay archivos, existe el campo Custom Field, porque si no, al ejecutar esto me daría un error, porque si no existe, va a dar un error, y me ve, incluso se te puede llegar a desactivar el escenario y tal, pero bueno, es lógico, ¿no? Es como si fuese un bug, un error fatal. Entonces hay que comprobarlo. En otros casos, pues por ejemplo, en el escenario que hemos visto antes, era para clasificar los tickets que enviaban los clientes, y lo mandábamos por una ruta diferente, dependiendo de la palabra que encontrábamos dentro del email. Incluso se puede hacer una última ruta, o rama, no sé cómo lo llama, sí, lo llama ruta, una última ruta, y tú decirle que es la ruta por defecto. Es decir, que cuando no pueda continuar por ninguno de los demás, continúe por aquí. Pero, por defecto ya coge la última, pero podríamos marcar que la de por defecto sea la primera. Porque las hace en orden, va haciendo esta, luego hace esta, y luego hace esta. ¿Vale? Ok. Es muy importante. Es muy importante. Gracias. Gracias. Gracias.